No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación Caminando fui, besando tus palabras, mirando al suelo, no te esperaba Extraña la emoción, extraña la manera de sentir Dos extraños más, comiéndose hasta el alma Mordiendo el aire, me he despertado y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esas cadenas Solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedan No sé si te abracé lo suficiente o nos ganó la prisa traicionera Vuelve yo te espero aquí Aquí, aquí No sé si fuiste tú, probablemente fuéramos los dos Olvidamos que el mundo sigue ahí fuera amenazando nuestra canción Esclava del reloj, tuve que separarme de tu piel Aunque mi calor, nunca dejo esa calma Yo sigo en ella, sigo abrazando Tengo que decirte, que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esa escalera y solo quiero volver a verte Y despejaré las dudas que me quedan Y despejaré las dudas que me quedan No sé si te abracé lo suficiente O nos ganó la prisa traicionera Vuelve, tengo que decirte, que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esa escalera y solo quiero volver a verte Y despejaré las dudas que me quedan Y despejaré las dudas que me quedan No sé si te habrá hacer lo suficiente Cuando os ganó la prisa traicionera Vuelve, yo te espero aquí Yo te espero aquí ¡Aquí, aquí, aquí, aquí!